Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Buenos días por acá, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me ven. En esta ocasión les traigo esta piñata que voy a hacer del perfil de la Barbie. La dibujé a mano, amigas, así viendo una imagen de la computadora, la fui dibujando, ustedes saben, a prueba y error, dibujando cada rayita, cada silueta y dándole la figura, ¿verdad? Lo más que se parezca a la imagen. Y así quedó, amigas. Mi acompañante es el borrador y una buena punta de lápiz, es muy importante para que vaya quedando la imagen. Después con un cúter, le vamos a pasar por toda la orilla y estoy utilizando de una vez dos piezas de cartón para que quede la figura exacta de los dos lados de la piñata, ¿verdad? Pegué las dos piezas de cartón con diurex, con cinta adhesiva y así quedaron las dos piezas. La otra está atrás y quedan exactas, así no batallamos, amigas. Ya una vez que la cortamos, le vamos a poner por toda la orilla el soporte que va a formar en sí el tamaño de la piñata, ¿verdad? De lo alto, es de 18 centímetros, amigas, toda la tira de cartón. Le puse también este soporte para que ahí cargan los dulces y no te vaya al fondo. Y esta, la cuerda, así la puse desde la orilla, desde abajo empecé, desde abajo hasta lo que viene siendo la cabeza para que de ahí la cuelguen. Y así puse la cuerda. Desde abajo y hacia arriba. Espero les sirva este video, amigas. Sé que hay muchos videos de piñatas, pero este es mi estilo. Así quedó, amigas, ya las dos partes formadas. Le di una capa de, le puse una capa de papel blanco por la orilla con el engrudo y realmente no ocupa más, amigas. Así queda muy firme. Primeramente la uní con papel, con cinta adhesiva, las dos, y después le puse el papel blanco con engrudo. Y esta es la orilla, ya con el papel china, así plisado, le fui dando a este, fui formando todo a la orilla y ahorita lo voy a mostrar. Aquí tenemos el engrudo, un pincelito y vamos embarrando. El engrudo es espeso para que no manche el papel. Le damos por toda la orillita, solamente por la orillita, amigas. No es toda la, todo lo ancho, nada más es por la orillita y pega bien. Así se va plisando. Así como un pinchito, como arrugarlo poquito y se va pegando con el engrudo que ya pusimos, ¿verdad? Y así vamos, es como un pellizquito que le damos al papel para jalarlo y acomodarlo. Y se va, este, arrugando y así se va formando lo que viene siendo la orillita. Ya después lo pegamos bien en el engrudo y aquí les muestro cómo va quedando. Así como un plisadito. Como les digo, este engrudo es bastante espeso, amigas, para que no manche el papel. Mire cómo batallo para meter el pincel. Es muy espeso, pero no deja de ser húmedo. Está húmedo, así es que tenemos que distribuirlo muy bien para que no queden los pedazos de engrudo ahí. ¿Verdad? Que no se vean las bolas de engrudo. Lo distribuimos muy bien con el pincel y ya le vamos pegando el papel. Después voy a recortar cada orillita de la silueta para que quede formado el perfil. Y así quedó, amigas. El papel se me encrespó poquito porque no era de muy buena calidad, pero en sí sí se distingue lo que es la silueta. Le puse este moñito de foamy y ese collarcito de perlitas que son autoadhesivas, así las venden por tirita. Y después a lo último le puse un puntito al moñito de foamy, un puntito dorado para que se viera más mono. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Gracias. Suscríbanse a mi canal si les gusta. Poco a poco voy a ir subiendo un poco más contenido. Aquí quedó la piñata de perfil de Barbie. Muchas gracias. Como les digo a todos, Dios los cuide. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!